¡Hola! ¡Hey amigos y amigas! ¿Cómo están? Nuevo vídeo en mi canal de Mipop y en este vídeo te hablo de un momento muy particular, pero al final también divertido de lo que pasó cuando Natalia se visitara su hija Isabel, su papá era femenina en la cárcel que tuvo otro permiso de otra visita y lo que pasó después que pasaron meses, ahora que lo encuentras, se ve aquí la cara de cómo no lo reconoce al principio y obviamente la femenina al principio quedó en shock y empezó a reír así esta foto como si ve su cara muy particular y fue un momento muy que no se esperaba que así está, lo está abrazando pero quedó en shock y lo lega, pero después obviamente Natalia se llora y se emociona, pero lo que pasó obviamente que al final sí lo reconoce solo el principio que quedó en shock de que lo volvió a volver a ver, entonces con esta sorpresa de esta visita pasó esta escena que al final obviamente por suerte terminó muy divertida de que obviamente obviamente no lo reconoce pero después sí lo reconoce y fue otra sorpresa muy maravillosa de que pudieron verlo y esperamos que lo más pronto pueda salir afuera y entonces así Natalia compartió esta escena muy particular pero al final divertida de lo que pasó cuando la hija de Natalia, Vida Isabel y Natalia visitan a la femenina en la cárcel y al principio quedó en shock y no lo reconoce pero después sí, entonces pudieron tener este otro un encuentro muy especial en el encuentro muy especial en la cárcel que lo visitan y al final sí, empezó todo bien en este otro encuentro muy especial de esta hermosa sorpresa y visita y bueno queridos y queridas a todos y todas, chicos y chicas muchas gracias por ver todo este vídeo hasta acá, si te gustó dale un me gusta, un like o comenta, si quieres también te recuerdo, suscríbete a mi canal de Nipop hasta cuando llega otro nuevo vídeo en este canal, en mi canal de Nipop enseguida lo primero es ver y puede ser uno de los primeros a ver este vídeo y ahora gracias por ver este vídeo y ahora nos vemos muy pronto con otro vídeo en este canal de mi canal chao, nos vemos muy pronto con otro chao, nos vemos